Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 2673 a 2677 de la serie Amares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 2.600 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Avance capítulo 2673, lunes, 24 de julio Andrea se entrega a la policía y se despide de Ciriaco. Amanece en la Plaza de los Frutos después de una larga noche en la que, por fortuna, Andrea ha permanecido estable y se recupera en el hospital de la puñalada que recibió de Eladio. Ciriaco, Maribel y Marcelino celebran la noticia, pero la llegada de Manolita conlleva un importante anuncio para la familia, Andrea ha decidido entregarse a la policía y confesar que fue ella la verdadera responsable de la muerte de Ana Mari. Manolita no ha podido impedirlo, Andrea ha revelado todo a las autoridades. La joven ha optado por asumir las consecuencias de sus acciones y dormir tranquila. Con su decisión, Andrea ha demostrado cuán distinta es de su madre. Poco después, Ciriaco visita a Andrea para despedirse y perdonarla antes de marcharse con Maribel de la Plaza de los Frutos para comenzar una nueva vida en Manchester. Mientras tanto, Úrsula decide darle una oportunidad a su madre y viajar juntas a Valladolid con el pequeño Martín, dispuestas a empezar de cero. Rocío y Hugo, apenados por la marcha del bebé, deciden vender la farmacia y mudarse también a Valladolid, para estar cerca de Martín y no perderse nada. Fito se une a la expedición londinense de Benigna, Visitación y Lorenzo. Después, las amigas se despiden emocionadas de Manolita para emprender su aventura en Inglaterra. Jorge resuelve sus diferencias con Carvallo y se despide de Turbinas. Por fin, los detectives ponen sus sentimientos sobre la mesa y se dejan llevar, dispuestos a olvidar todo aquello que los separó. Mientras las despedidas se suceden una tras otra, los Quevedo acaban de llegar a Madrid y conocemos a Elena, la esposa de Federico, quien se muestra contrariada cuando siente que su marido la está apartando de sus funciones en la empresa textil. Después, Elena y Crespo hablan de la posible relación entre sus hijos. El empresario parece entusiasmado con la idea, pero Elena no tanto, pues no desea influir en la decisión de su hijo Román. Por otro lado, Cristina se siente culpable ahora que Gloria ha decidido abandonar el despacho y buscar otro trabajo. Decide confesarle la verdad y cede a su petición de preparar una encerrona a Ernesto del Río. Finalmente, Lola oculta a Manolita los detalles de su ruptura y la llamada que acaba de recibir de Arnau. Le deja claro que no regresará a Barcelona y que no volverán a estar juntos, sin importar cuánto insista. ¿Qué ha pasado realmente entre los dos? ¿Qué está ocultando Lola a su familia? Avance capítulo 2674, final de la temporada 11, martes, 25 de julio despedidas y un devastador incendio. Después de haber pasado una noche inolvidable bajo las estrellas, María y Jorge por fin están viviendo su sueño. La detective decide aceptar volver al cuerpo de policía y Jorge se quedará al frente de la agencia. Mientras Lorenzo, Benigna y Visi se despiden emocionados del King S y emprenden rumbo a Londres, Rocío y Hugo también lo preparan todo para marcharse a Valladolid, aunque lo harán con una gran noticia que no se esperaban. Rocío está embarazada. En cuanto a Guillermo y Cristina, los abogados también dicen adiós al despacho y a Justo, dispuestos a comenzar una nueva vida en Valencia. La nostalgia se apodera de ellos cuando recuerdan su pasado y una amistad que será, para siempre. Las despedidas se suceden en la Plaza de los Frutos hasta que, un suceso inesperado y devastador, destroza a Justo, el despacho de abogados ardió en llamas. Pelayo y Marcelino consuelan a un quintero desolado que, cuando regresa a casa, recibe el cariño de Benigna, quien no ha sido capaz de cruzar el charco. Se queda en la Plaza de los Frutos. Gloria, por su parte, por fin conoce a su padre, Ernesto del Río, y aunque su primer contacto está cargado de resentimiento, deciden darse una oportunidad. Esperanza se muestra muy agradecida. Entretanto, Manolita sigue muy pendiente de Andrea. La joven recibe el alta e ingresa en prisión, no sin antes ceder a Manolita su parte del supermercado. Andrea insiste en que debe ser su tía quien tome las riendas del supermercado que lleva su apellido. En paralelo, los Quevedo hacen planes de futuro en Madrid y conocemos a Román, el hijo responsable de Federico y Elena que se mantiene al frente de la empresa familiar. Es entonces cuando, en casa de los Gómez descubrimos que Lola tiene un especial interés en esa familia, ¿por qué? Avance capítulo 2675, inicio de la temporada 12, miércoles, 26 de julio El secreto del pasado de Lola. La duodécima y última temporada de Amar es para siempre arranca con la revelación del gran secreto de Lola, cuya mirada esconde un profundo dolor. Y es que la hija de Manolita y Marcelino vivió un romance en el pasado que liga su destino al de los Quevedo, irremediablemente. Barcelona, 1967. Apenas un año después de casarse, Lola descubre una nueva infidelidad de Arnau y decide alejarse de su marido para siempre, incapaz de soportar más traiciones. Una joven Lola, perdida, camina por las calles de la ciudad hasta que conoce a Mario, un hombre que pone sus ojos en ella y cambiará su vida. Ambos se enamoran, aunque sabe que su relación no puede prosperar y comparten dos semanas de amor que se ven interrumpidas por el viaje de trabajo de Mario a París. Al cabo de un mes, en Alicante, los Quevedo se plantean un cambio de rumbo en su empresa textil que amplíe los beneficios del negocio. En ese momento, Federico, el patriarca de la familia, recibe una llamada de Mario, su hijo, desde París, que acaba de regresar a Barcelona y al día siguiente se reunirá con ellos en Alicante. Cuando se produce el reencuentro de Mario y Lola, la joven le sorprende con la noticia de su embarazo. Entonces, Mario propone a Lola interrumpir su estado, dado que ninguno de los dos deseaba ese niño. Lola confiesa a María que está embarazada y él quiere que aborte, en Amar es para siempre. Lola y Mario en Amar es para siempre, Antena 3. Meses después, en Alicante, Mario está a punto de viajar a Londres, debe formarse para que, algún día, sea él quien tome las riendas de la empresa, mientras que Elena, la matriarca de la familia, planea algo turbio. Al mismo tiempo, en Barcelona, Lola decidió seguir adelante con su embarazo y está a punto de dar a luz a su bebé cuando se reencuentra con Arnau, quien propone a Lola comenzar desde cero y entregar el bebé en adopción. A su vez, Mario descubre que Lola sigue embarazada. El destino pone a Mario y su hermano Román al volante del coche de su padre, Federico. Durante el trayecto, Mario se sincera con Román sobre su aventura con Lola y el hijo que esperan. Los frenos del coche no responden, el vehículo se descontrola y los hermanos sufren un grave accidente. Ajena a lo sucedido, Lola da a luz a una niña. Avance capítulo 2676, jueves, 27 de julio Los quevedo pierden a Mario, pero encuentran a su nieta. 1968 Los quevedo reciben la fatal noticia. Mario ha muerto en el accidente y Román está siendo operado. Federico y Elena junto a Victoria, su otra hija, palidecen ante la tragedia. Días después, en Barcelona, Lola regresa a casa con su pequeña mientras que, en Alicante, tras el entierro de Mario, Román confiesa a sus padres que su hermano iba a tener un hijo. Los quevedo se proponen encontrar al bebé, pero no va a ser tan fácil dar con su paradero. Un mes después, en Barcelona, Lola, completamente sola y sobrepasada por los cuidados que requiere su hija Luz, decide pedir ayuda a la congregación que la asistió en el parto, pero retrocede en su propósito cuando descubre las oscuras intenciones de la madre superiora. Sin embargo, el agotamiento pasa factura a Lola, que acaba en el convento y sufriendo las presiones de la religiosa. Federico y Elena no tardan en dar con el paradero de su nieta y visitan la congregación, de la cual salen con la pequeña y emprenden viaje de regreso a Alicante. La llamarán, Malena. Lola se arrepiente de su decisión, no es capaz de seguir adelante sin su hija y vuelve a la congregación para recuperarla, acusando a la madre superiora de haber robado a su pequeña Luz. Pero ya es tarde, los quevedo se la han llevado y Lola es expulsada del centro. De vuelta al presente, Elena se plantea contratar a Lola, sin sospechar quién es en realidad. A su vez, conocemos a Malena, una jovencita despierta que ha sido criada en el seno de una familia convencional, por lo que cree que sus padres son Elena y Federico, y Román y Victoria, sus hermanos. Avance capítulo 2677, viernes, 28 de julio. Román contrata a Lola y saltan chispas entre ellos. Los Gómez siguen teniendo sus más y sus menos, hermanos, especialmente ahora, que rivalizan por el manejo del supermercado. Y es que Manolita no soporta como Marcelino intenta ayudarla en el negocio, pero no quiere hacerle daño y se lo oculta. Por su parte, Sofía es toda una artista que se ha recorrido el mundo sobre los escenarios y que ahora se ha puesto al frente del King S con ayuda de Benigna. La inauguración llegará muy pronto tras una reforma con la que se está renovando el local. A su vez, Sofía se desvive por cuidar de Elena, la hija de su mejor amiga, sin embargo, no resulta nada fácil. Esta joven de 18 años se revela contra la muerte de su madre y ante las normas de Sofía, que comparte su inquietud con Benigna. Y mientras Elena y su hija Victoria entran en guerra abierta por el poder de la empresa y no se ponen de acuerdo en lo que necesita el negocio para triunfar en la capital, Malena no duda en manifestar su disgusto por el cambio de residencia de Alicante a Madrid. En Confecciones Quevedo, ante la ausencia de Elena y Victoria, Román es el encargado de comenzar la ronda de entrevistas a las candidatas para el puesto de ayudante de taller. Así es como el director financiero de la empresa conoce a Lola, a la que contrata. Saltan chispas entre ellos. Además, mientras Quintero no acaba de encontrar su sitio y paga su malestar con la pobre Benigna, Carlos y Gala se conocen y no empiezan con buen pie.